Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo mi amor, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró. Voy a jugar en el amor, con una maravillón, si no la noyes tú, si la pierdo no lloró.